Música ¿Están en tu cámara? Sí Es que sí pasa, como no la traigo Me parece mi cámara Digo así, tiene que prevarla Se más sale traerle y no ocuparla Es un placer saber que al fin te encontré Y me siento así Pero yo no era así Es increíble como sucede No, no, no No, no No, no No, no Es algo peor es No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!